Hola amigos del programa Aquilo Hermida, mi nombre es Mauricio Gavilán y quiero darles la más cordial bienvenida a todos ustedes. Recuerden que nos pueden escuchar todos los sábados a las 10 de la mañana en la 107.3 FM para Peñarolén y a través del www.radioencuentro.cl a quienes están en la red. Tengan todos una muy cordial bienvenida y además disfruten de las cosas que en esta página puedan encontrar. Acuérdense también de que nuestro mail es aquilormida.hotmail.com como también así nuestro messenger. Así que todos ustedes muy bienvenidos y disfruten de esta página.